Yalo, mami, eso es tuyo, ven pa' acá, homi, te quieres conocer. Dale, mami, show me what you got, eh-oh, eh-oh, show me what you got. Dale, mami, show me what you got, eh-oh, eh-oh, show me what you got. Dale, mami, show me what you got, eh-oh, eh-oh. Gilikuwa na kawinda, mime kaona leo, jicho nyusu ya metinda. Tozi za keza video, kwa nyuma ana kibinda. Natamani ya kanipe leo, kwa uzuri ya meshinda, jay, ya kapanisha vieo. Nunca me mienten, tú eres bebe mía, yo no te miento, vamos pa' arriba. Nunca me mienten, tú eres bebe mía, yo no te miento, vamos pa' arriba. Show me what you got. Tell me, mami, show me what you got, eh-oh, eh-oh, show me what you got. Tell me, mami, show me what you got, eh-oh. Kivyo na kawinda, kia, ya wanita, ya wanita, ya wanita, ya wanita. Gmotion na kia, ya wanita, ya wanita, ya wanita. CG wambi na kapenda. Atape ten takabishaleo, kwa kemisha weka nangan Wama wio na machweo, kitani ni na vimba Macho gordo wana pigareo, maghetoni ya me timba Na uzame chidraileo Nunca mi miente, tu ere bebe mia Yo no te miento, vamo para arriba Nunca mi miente, tu ere bebe mia Yo no te miento, vamo para arriba Show me what you got Tell me mami, show me what you got Show me what you got Tell me mami, show me what you got Show me what you got Curse and see me at this one Show me what you got